Vos vais a contar una historia que me va a pasar en el biopar de agujer. Un día, el no cosí, Robert y yo vamos a pegar una vuelta al biopar de agujer. El que más me agradaba ver son el cheo. El que más me agradaba ver son otros animales. Pero aquel día, un casaranfurtío volía robar al dió de Belén de Alánza. Después de disparar un dach tranquilzador se'n va a dur el seu amagatall. Des d'Ira, la forja va a curir els dos despets. I nosaltres vam escoltar tot el que deien. Cuando nosotros nos conocimos en el biopar de agujer, vamos a encontrar el cazador amagado en una cama. Vamos a avisar a la policía y vamos a venir para ir al dió en el corral. La policía nos va a nombrar al dió en el corral y nos va a nombrar a ayudarse oficial de la policía. Y en aquesta historia, volveremos a felicitar a los nadales del rinquirós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!